Prisión preventiva para Pedro Castillo. La justicia determinó que el expresidente peruano deberá permanecer detenido durante 18 meses mientras es investigado por presunta rebelión y conspiración. Además, el gobierno decretó toque de queda en 15 provincias del país. Tenemos reporte desde Lima. La justicia brasileña emitió más de 100 órdenes de búsqueda y captura contra seguidores del presidente Jair Bolsonaro por lo que denominó como actos antidemocráticos que incluyeron bloqueos de carreteras y que se desataron tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones. Ampliamos desde Río de Janeiro. El gobierno de Honduras y Naciones Unidas firmaron un memorando para establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, un organismo independiente que se encargará, según dijeron, de investigar las redes de corrupción público-privadas de alto impacto en el país. Hola, bienvenidos a las Noticias de América. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Perú porque el juez del Supremo ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. El dictamen se da en medio de las investigaciones en contra del exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Previamente hablamos con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, quien nos contó cuáles fueron las causales del magistrado para tomar la decisión contra Castillo. Buenas noches. Fueron tres largas horas de lectura de la resolución. El juez Juan Carlos Cheicle validó las acusaciones de la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo porque afirma que este cometió los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad, delito contra la paz pública. Por eso la corte peruana le ordenó 18 meses de prisión preventiva. El juez Cheicle también señaló que Pedro Castillo, luego de leer su mensaje donde ordena la disolución del Congreso, se dirigió a la Embajada de México. Y esto constituye un peligro de fuga y bloqueo al proceso. Y también recordó que horas después, precisamente, ese país habló sobre un eventual asilo político contra el exmandatario. Esta corte le tocó otorgarle mejor suerte al ex primer ministro Aníbal Torres porque a él solamente se le ordenó comparecencia con restricciones y el pago de una pequeña multa. Vamos ahora a Brasil. La Corte Suprema emitió cientos de órdenes de búsqueda y captura, además de órdenes de prisión, contra seguidores del presidente Jair Bolsonaro, sospechosos de organizar lo que calificó como actos antidemocráticos. Se trata del bloqueo de carreteras y llamados a un golpe de Estado que se dieron luego de que el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ganara las elecciones el pasado mes de octubre. Desde Río de Janeiro, nuestra corresponsal Valeria Sacone con los detalles. La Policía Federal de Brasil ha deflagrado hoy una macrooperación contra seguidores del presidente Jair Bolsonaro por haber financiado y organizado actos definidos antidemocráticos como cortar carreteras en todo el país desde hace semanas o hacer campamentos frente a los cuarteles militares de las principales ciudades de Brasil. Esto acontece en nueve de los 27 Estados Federados de Brasil después de que la Corte Suprema emitiese más de 100 órdenes de búsqueda y capturas y también cuatro de prisión. Recordamos que el 12 de diciembre, el día en que Luis Ignacio Lula da Silva recibió el diploma de presidente en Brasilia, la capital hubo disturbios que se saldaron con varios autobuses y coches quemados y también con un intento de invadir la sede de la Policía Federal. Por cierto, Lula ha prometido que después de la impensidura el 1 de enero acabará con esas protestas y con los campamentos frente a los cuarteles. También hay que resaltar que la operación se realiza un día después de que el Tribunal Superior Electoral abriese una investigación contra Jair Bolsonaro, dos de sus hijos, el diputado Eduardo y el senador Flavio y el candidato a la vicepresidencia Walter Braganeto por supuestamente apoyar esos actos antidemocráticos. Ahora pasamos a Honduras. El gobierno del país centroamericano y la ONU sellaron un acuerdo para establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, un organismo que según la presidenta Xiomara Castro será independiente y justo y se encargará de investigar las redes de corrupción público-privadas de alto impacto que han saqueado al país. La ampliación de esta noticia desde Tegucigalpa con nuestra corresponsal Kenia Torres. La presidenta de Honduras Xiomara Castro firmó el protocolo para sellar la instalación de una misión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras en la sede de las Naciones Unidas. La mandataria informó a través de su cuenta oficial de Twitter y abro comillas junto al secretario general de las Naciones Unidas instalaremos una Sisi independiente y justa. Asimismo, la mandataria dijo que han logrado acuerdos para la selección de expertos que trabajarán y que además investigarán las redes de corrupción públicos y privadas de alto impacto que según la mandataria han saqueado el país. La traída de la Sisi a Honduras fue una de las promesas de campaña más importantes de la presidenta Castro, quien se comprometió a luchar frontalmente contra la corrupción. Anteriormente existía en el país también una misión internacional de lucha contra la corrupción, la Maxi. Sin embargo, en enero del 2020 y gracias a que el expresidente Juan Orlando Hernández se negó a extender este convenio con la OEA, esta organización tuvo que marcharse del país. Sin embargo, sus investigaciones fueron de alto impacto, ya que gracias a ellas muchos diputados políticos y empresarios fueron llevados a la justicia hondureña. En Argentina, los precios al consumidor subieron en noviembre 92,4% en términos interanuales, es decir, el acumulado de los últimos 12 meses. El Departamento de Estadísticas destacó que, sin embargo, la inflación del 4,9% frente a octubre representó el aumento mensual más corto desde febrero y muy por debajo de lo que esperaban los analistas. El salario mínimo en Colombia subirá 16% en 2023, un nivel de aumento que no se veía desde hace más de dos décadas. Según el acuerdo al que llegaron este jueves el gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales, el sueldo mínimo mensual será de 1.160.000 pesos colombianos, un poco más de 240 dólares al cambio de hoy. Por segundo año consecutivo, el alza salarial está a varios puntos portentuales por encima de la inflación que hasta noviembre era del 12,53%. El Banco Central de México subió su tasa de interés en medio punto porcentual hasta el 10,5%, un nivel nunca visto en su historia. Se trata del décimo tercer incremento consecutivo en un intento de controlar la inflación que ronda el 8% y que es la más alta en dos décadas. Y avanza en Canadá la conferencia de la ONU sobre biodiversidad en la que ministros de 196 países negocian un acuerdo global que puede detener el deterioro de los ecosistemas de aquí a 2023. Sin embargo, el tiempo corre y algunos puntos impiden que haya consenso entre las partes. Desde Montreal, nuestra corresponsal Carolina Villamediana con los detalles. Este jueves comenzó en el Palacio de Congresos de Montreal el segmento de alto nivel, la etapa final y decisiva de la COP15, la Cumbre de las Naciones Unidas para la Biodiversidad. Ministros de Ambiente de 196 partes intentan ponerse de acuerdo en los temas políticos relacionados con la aprobación de un marco global para detener el deterioro de los ecosistemas del planeta de aquí a 2030. El ministro de Ambiente chino, quien también preside esta COP, indicó que ya hay 23 puntos en los que las partes han logrado un consenso y quedan otras 8 decisiones por ser tomadas en las próximas horas. Sin embargo, hay varios puntos en los cuales no se ha logrado un acuerdo y el tiempo apremia. Algunos de estos puntos en los que ha habido dificultad para alcanzar el consenso tienen que ver con las finanzas, donde ha aparecido la polémica entre los países más pobres, los países en vías de desarrollo que concentran la mayor parte de los ecosistemas del planeta y los países más ricos, los países desarrollados, que tendrían la mayor parte de los recursos para hacer avanzar esta agenda. Otro de los puntos difíciles ha tenido que ver con los sistemas digitales de información genética. Es por esto que el ministro de Ambiente chino ha buscado la colaboración de varios de sus pares para hacer avanzar las negociaciones sobre estos puntos. En concreto nos referimos a los ministros de Ambiente de Canadá, Alemania, Chile, Ruanda, Egipto y Noruega. Y finalizamos en Estados Unidos. La Oficina de Archivos Nacionales publicó más de 13 mil documentos relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963, luego de que el presidente Joe Biden ordenara desclasificarlos. Aunque su publicación no cambiará la conclusión de los investigadores, sí ayudará a que los historiadores se centren en los eventos relacionados con el asesinato, que se ha promovido como una teoría de conspiración en varios libros, películas y programas de televisión. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.